Y si las gano, te invito a dar una vuelta en el Farcón. Sexo y látigo, la política española. Lo hacéis en El Salvador como tenemos un mediador. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy, feliz día del niño, amigos. Mientras tanto, el gobierno de Sánchez hace que cada día sea mayor el número de niños y adolescentes en exclusión social, en pobreza, en situación de pobreza. Ese es Pedro Sánchez. Un tipo que ahora está preparando una ley para intentar salvar a su mujer. A esa mujer que la tiene ya contra las cuerdas. Y es que Pedro Sánchez sabe que su talón de Aquiles es Begoña Gómez. Sánchez, atención, que ya tiene varias demandas, no solo por el tráfico de influencias, sino también ante la Fiscalía Europea. Y también, amigos, tiene denuncias por las irregularidades en su página web. Más la querella que hay contra ella por la cátedra de la Complutensia. Sánchez es un hombre que naufraga por donde va. Y luego lo veremos, amigos, después del ridículo internacional. O sea, haciendo una campaña con países de Chichinabo, que todos encima le han dicho que no están de acuerdo con él, para reconocer el Estado palestino. Sánchez, ¿el Estado palestino de qué? Si ahora mismo Palestina está sin control. El control lo han tomado facciones militares que todas dependen de grupos terroristas. Esa es la situación, Sánchez. ¿Qué Estado palestino vas a reconocer si la situación es inviable en Palestina? Y mientras tanto, el último en condenar el ataque a Israel. El último, y cogido de las orejas, condenó el ataque de Israel. Como ha dicho el ministro de Israel, Sánchez es el cero. Y es que Sánchez ya no puede salir a ningún lado, amigos. Solo decimos, este gobierno es un gobierno de apestados. Es un gobierno de traidores. Es un gobierno que lleva a España directamente a un callejón sin salida. Y hoy en Asturias, Sánchez ha recibido, ha recibido, pues, un poco de su medicina. Atención a los gritos que les han lanzado en un hospital en Asturias. Veanlo. ¡Sánchez, siete votos, tienes el culo rojo! ¡Siete votos, tienes el culo rojo! Buenos días y gracias a los miembros de comunicación por atender este importante comparecimiento. ¡No te vengan! ¡No te vengan! ¡No te vengan! ¡No te vengan! ¡Ya te hemos escuchado! ¡Ya te hemos escuchado! ¡No te hemos escuchado! ¡Has perdido el sujeto de los españoles! ¡Presidente, principales, autoridades, profesionales sanitarios en primer lugar! Pues ahí están las palabras de ese señor que yo creo que directamente ha sido capaz de sintetizar lo que está pasando a España y lo que ha sido capaz Sánchez de hacer, de vender la dignidad del país por siete votos. Por siete votos del prófugo Sánchez ha vendido la dignidad de España porque la suya no la puede vender, porque ya no la tiene. Pero es que no solo Sánchez no puede salir por la calle, es que es la vicepresidente de gobierno María Jesús Montero la que también ha sido reprochada o increpada en la feria de abril. Estos se creen que no pasa nada después de la traición sin precedentes que están haciendo al Estado español. El vender a la patria, son unos 20 patrias y por las calles ya no solo suena cada vez que aparecen ellos un solo grito. Traidores, traidores, traidores. Vamos a escucharlo amigos. Traidores, 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 traidores. Traidores, 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 traidores. Han llegado a acuerdos con los asesinos de españoles, con los vildotarras, con los golpistas, con los comunistas. Se han vendido a los terroristas de jamás. Más traición es imposible y desgraciadamente es que ni siquiera Sánchez gobierna España porque que gobierna España es el rey de Marruecos. ¿Le parece poco la traición que ha hecho su gobierno, señora? ¿Le parece poco? Es que son ustedes un gobierno de miserias, de hambres, de piojos. Cuando llega el socialismo, amigos, cuando llega el socialismo, los garbanzos saltan de la sartén. Y esta es la realidad. Y para Cormo han ido fagocitando, han ido infectando las instituciones del Estado. La Fiscalía General del Estado ya no es del Estado. Es la Fiscalía General de Ferrat. Este tal Ortiz está superando a Lola Delgado. Y hasta el punto, hasta el punto, que ha dicho que él es el responsable del famoso comunicado contra el novio de Ayuso. O sea, este señor acaba de declararse culpable ante la opinión pública y ante cualquier juicio. Porque si es el responsable de ese comunicado, quedan las cosas muy claras. Que todo lo que hacían y quién estaba detrás. Vamos a ver un vídeo que nos hablan de cómo Ortiz, amigos, se condena a sí mismo. Veanlo. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido la responsabilidad de la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de Alberto, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución. No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva. De esta forma, el jefe del Ministerio Público ha incidido en que recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la Constitución. La ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia. Sobre el caso particular de la nota de prensa emitida el pasado 14 de marzo, García Ortiz ha defendido que no puede considerarse infringido el deber de reserva porque el objeto de la comunicación era de dominio público fruto de indeseables filtraciones. Y así el número uno del Ministerio Público ha asegurado que estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que, según ha dicho, se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Bueno amigos, este hombre es un impresentable, uno más de toda esta patulea que tiene Pedro Sánchez. Es que es una patulea de tercera, una patulea, amigos, de gente que yo no sé de dónde lo sacan. ¿De qué estercolero lo sacan? ¿De qué estercolero te sacan, Ortiz? Porque él se autoproclama responsable de que se filtren los datos y salgan comunicados. Oiga, es que hay una cosa que se llama la protección de datos y no se pueden filtrar. Y menos se puede coger, cuando se ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, directamente decir que no se hace ese acuerdo porque interesa sacar un caso de tercera para tapar el caso Begoña Gómez. Ojo, el caso Begoña Gómez. Que están hablando de que se pudo haber robado en sobrecostes, en sobrecostes, en mordidas y en comisiones 25.000 millones de euros. Pero es que ya hablan de un tesoro, de un tesoro que podría pasar los 150 millones de euros el que se podría haber llevado toda esta chusma, amigos. Luego lo vamos a ver. Pero mientras tanto, amigos, hoy, este fin de semana, el mundo ha temblado de miedo. Ese ataque de Irak a Israel, gracias a Dios, que ha terminado en nada. Un ataque que dicen que es imprecedente, pero es verdad que ya atacó Irán la embajada de Argentina e Israel y hubo muertos. En este caso no. Pero ojo, que Israel quiere venganza. Israel quiere venganza. Estados Unidos ha dicho stop. Nosotros no vamos a contribuir en una guerra contra Irán. Te vamos a defender. Pero ojo, no vamos a ir a una guerra contra Irán porque esto se podría ser un conflicto internacional de consecuencias catastróficas. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, que nos informa de cómo está ahora mismo la situación. Después de la reunión de ayer del Consejo de Seguridad de la ONU, donde tanto Israel como Irán se lanzaron de todo. Vamos a escucharlo. El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha afirmado este lunes tras el ataque en el fin de semana de Israel que la operación ha finalizado y que el resto depende del agresor sionista. De esta manera, el embajador ha calificado el ataque como satisfactorio y se ha mostrado agradecido a España por reconocer el Estado palestino en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Madrid. Así, los diferentes partidos políticos han continuado manifestándose con respecto al ataque y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado a Israel de poner en riesgo la seguridad mundial. Se está poniendo en riesgo la seguridad mundial desde que se inició el genocidio de Israel a Palestina. Además, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha criticado que el gobierno de España fuese el último en condenar los ataques de Irán a Israel. Hombre, que seamos el último, que nuestro gobierno, que el gobierno de España sea el último, porque las primeras informaciones que yo tenía era la de que todo el mundo lo ha condenado, todo el mundo menos España, toda Europa, me refiero. Toda Europa lo ha condenado, el ataque, y España no. Y al final, fíjense, es vergonzoso, vergonzoso, de verdad a mí me produce vergüenza. Por su parte, el portavoz del PP, Borja Semper, ha acusado al gobierno de jugar al solitario en política internacional por no condenar el ataque. Dos días después, el gobierno de España, en su conjunto, no ha condenado el ataque contra Israel. Y una vez más, el gobierno de España juega al solitario en política internacional. Así, los partidos políticos continúan dos días después posicionándose en el ataque, en una jornada en la que Irán ha advertido que multiplicará la magnitud de sus ataques si Israel responde. Amigos, este fin de semana, tensión mundial. Es cierto que parece que ahí en este momento está parado, pero Israel quiere venganza. Pero mientras tanto, Sánchez, que tenía una fragata allí, no dio ayuda a Israel. Y además, amigos, ha sido el último en condenarlo. Está claro que España no está con Occidente. España está con el eje de mar, con Irán, China, etcétera, etcétera, y el cártel de Puebla. Lógicamente, es que Sánchez es un peón del cártel de Puebla y el cártel de Puebla está dominado por China, Irán y Rusia. Entonces, claro, la postura de España no es la que tienen los países occidentales, amigos, sino la que tiene el eje del mar. Esperemos que no vaya esto más. Y ojo, amigos, no se me vayan, porque vamos a hablar de Pedro Sánchez. Atención de Pedro Sánchez, que está en una situación límite. El talón de Aquiles de Pedro Sánchez de Begoña Gómez. ¿Qué es lo que pretende Pedro Sánchez? Pues hacer una ley para salvar a su mujer. Sabe que no tiene salvación. Y igual que ha hecho con Bustemont, una anistía pretende hacer una ley ad hoc para salvar a su mujer. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal? Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera. También estará el señor Araujo para hablarnos, amigos. Parapalo a la Junta Electoral de Madrid. También estará con nosotros nuestro querido Fernando Martín Edalmao. El señor Luis Magán. Junto a Alicia Rubio. Al que se les une hoy el señor Mercado. Para hablarnos de una exclusiva. Aitor Gisasola. Que nos va a hablar de todas las demandas que hay contra Begoña Gómez. Y entrevista. Hay una entrevista muy especial hoy. Alejandro Fernández. Candidato del Partido Popular a la Generalitat Catalana. Recordarles dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid. En Guadalajara. En Galicia. Aragón. Comunidad Valenciana. Murcia. Sevilla. Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las tables. De los móviles. Se pueden bajar también la aplicación en los televisiones inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente. Compre un Fight TV Stick. Compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Como siempre. En Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Pero ya nos pueden ver en las cableras. En toda Hispana América. Desde los grandes lagos. Hasta la Patagonia. A través de TV Libertad. Desde el 1 de marzo. Nuestros programas de Distrito TV están en TV Libertad. En toda Hispana América. En redes sociales. Como no. En Facebook, Twitter y Youtube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mary Carmen y todos sus guerreros. Y nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla. Atención. Es el 669-7286-73. Y vamos a empezar amigos. Vamos a empezar porque en Moncloa hay terror. Sánchez solo tiene miedo a algo. Sánchez es un pistolero sin escrúpulos. Pero solo tiene miedo a lo que está pasando con Begoña Gómez. Por eso han tenido que sacar el caso del novio de Ayuso. Por eso dice que no pasa nada. Pero sí pasa. Hasta el punto amigos. Que Begoña Gómez cada día tiene ya más denuncias y querellas contra ella. Manos limpias ya ha puesto una por tráfico de influencias. Hasta huir ya lleva la tercera. Empezó poniéndola ante la Fiscalía Europea. ¿Por qué? Porque todos los tejemanejes y chanchullos de esta señora siempre van ligados a fondos europeos. También ha habido una denuncia de un procurador valenciano sobre la página web. Que se denunció aquí las irregularidades de la página web. Y esto es un suma y sigue. Y mientras el Partido Popular parece que se arranca. Vamos a llevar a Begoña. No la llevamos. Que si la llevamos. Bueno, la verdad que no sé a qué están esperando. Porque en estos momentos, amigos, es el momento clave para echar al sátrapa de la Moncloa. Porque Sánchez, atención, quiere brindar a su mujer. Y quiere que los negocios de su mujer queden inmaculados por medio de una ley. En estos momentos, Sánchez está desbordado. Como hemos dicho antes. Su talón de Aquiles es Begoña Gómez. Le da lo mismo la amnistía. Le da lo mismo la revolución en su partido. Le da lo mismo pactar con terroristas. Sacar a los terroristas. Darle el referéndum. No, no. Lo único que le pregunta a Sánchez es Begoña Gómez. Si Begoña Gómez va al banquillo. Pero, atención, y esto ya es información privilegiada, dicen que si Begoña Gómez va al banquillo, Begoña Gómez no va a ir sola. Según fuentes del Partido Socialista, la amenaza se la ha hecho ya Begoña Gómez a Pedro Sánchez. Yo no voy al banquillo sola. Y si yo voy, tiro de la manta. Y si tiro de la manta, tú vienes detrás. Por eso Pedro Sánchez prepara una ley ad hoc para salvar a Begoña Gómez. Una ley a medida de Begoña. Que dejaría fuera la actividad de lobby que realiza la mujer del presidente. Atención, amigos, que las cosas en Moncloa, por eso Sánchez no solo tiene que hacer esos viajes absurdos a ver si reconoce el estado de Palestina para intentar escaparse del caso Begoña, sino que la cosa en casa está muy, muy, muy delicada. Y a pesar que Sánchez está utilizando todo su poder, no puede parar el caso Begoña Gómez. Porque es que el caso Begoña Gómez cada día salen tres escándalos. No es que salga una a la semana, una al día. No, es que son tres y hoy veremos más escándalos de Begoña Gómez, amigos. ¿Y qué es lo que pretende Sánchez hacer con esta ley? Pues al parecer, pese a su polémica actividad estrechamente vinculada a empresas que puedan contratar con el sector público, la futura norma no afectará, atención, esta ley de lobbies no afectará a los familiares de altos cargos. La futura ley de lobbies solo afectará a altos cargos, altos cargos del Ejecutivo. Atención, solo afectará a quienes sostienen poder en el Ejecutivo. De esta forma, Begoñita, que es, o veo, la conseguidora, podrá hacer begoñazos día sí, día también. Y de esos begoñazos donde salían los millones por todos lados para sus amigos, pues puede quedar libre. En esa situación estamos en estos momentos. Atención que Sánchez sabe que le queda poco tiempo, las elecciones europeas son un auténtico desastre para el Partido Socialista sin precedentes. Si el Partido Popular llega a sacarle 10 eurodiputados al Partido Socialista, esto sería una hecatombe sin precedentes. Pero es que esta ley, el objeto que tiene, por tanto, no es controlar las actividades de la cónyuge. ¿Quiere hacer una ley? No para controlar los negocios X de Begoña Gómez. Dice que la norma será de aplicación a quienes realicen actividades de influencia en relación con el personal público, sea cual sea su forma o estatus, siendo personal público los cargos con responsabilidad oficial. ¿Qué quiere decir? Que para que condenaran a Begoña Gómez tiene que tener un cargo oficial. De esa forma, la sacan del partido. Eso es lo que pretende Pedro Sánchez. Hacer una ley ad hoc para salvar a su mujer. Y ojo, y atención, que el Consejo de Europa le pide día sí y día también los bienes que haga. Una relación de bienes a Pedro Sánchez que tiene su mujer. Y Pedro Sánchez está escondiendo esa relación de bienes. Y es obligatorio esa transparencia y él lo oculta. ¿Qué serán los bienes que están a nombre de Begoña Gómez o a empresas ad hoc? ¿Cuántos serán, amigos? Aquí ya se vio que había más de 10 inmuebles. Pero al parecer puede ser más. Y ojo, que lo que tendría que pedir el Partido Popular en la comisión del Senado del caso Begoña Gómez... No son tantos papeles ni para aquí y para acá. Pidan la declaración de la renta de Begoña Gómez. A ver dónde ha metido todos esos ingresos que han salido de presuntos chanchullos y presunto tráfico de influencias. Y, amigos, que no les engañen lo del Begoñazo. Que no, que no. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando del escándalo del Fiscal General del Estado, amigos. Dice la noticia. El Fiscal General asume toda la responsabilidad en la filtración de los datos personales de novio de Ayuso. O sea, este señor acaba de firmar su propia sentencia de muerte, entre comillas, o sentencia política. Porque después de decir que él es el responsable de la filtración... Ojo, ojo, que ya se tienen que poner en marcha partidos políticos, asociaciones ciudadanas para poner otra querella a este señor porque acaba de hacer una confesión de cara a la opinión pública. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Esto es un escándalo. El Fiscal General directamente asume toda la responsabilidad de las filtraciones en el caso del novio de la señora Ayuso. ¿Qué opina usted? Bueno, sí, parece que lo hace así, pero en realidad tampoco lo está diciendo todo claramente, ¿no? Porque lo que tendría que decir es que él fue el que dio la orden, ¿no? Porque eso es lo... Vamos, todo es grave, porque aquí todo es grave, evidentemente, porque lo que se ha hecho ha sido filtrar una conversación entre un abogado y su defendido, que es algo que no se puede hacer. A mí me parece que este tema, vamos, que lo van a ganar el Colegio de Abogados de Madrid, que se ha posicionado con agilidad y rapidez y que ha interpuesto una denuncia, me parece que lo va a ganar, porque de todas, todas es algo que es absolutamente impresentable, que no se sostiene. Pero, en cualquier caso, el señor Fiscal General del Estado asume la responsabilidad, como la responsabilidad política ahora debería decir, que él ha sido el que haya dado la orden, porque, evidentemente, el que ha dado la orden es culpable. Ahora, el que lo haya hecho también. Cuidado, si es un delito, tan delictivo es el hecho de dar la orden como la persona, el funcionario que accede a una orden que es manifiestamente ilegal, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que el señor Fiscal General del Estado, el señor Álvaro García Ortiz, en este caso, como tantos otros, pero aquí se ha excedido, ha pasado la raya y, una vez más, pues este asunto se le puede volver absolutamente en contra. Y esperemos que así sea, porque lo que no puede ocurrir, don Jesús, es que en un país como España el Estado de Derecho se pisotea. Y ya pasó previamente, cuando resulta que toda una ministra de Hacienda filtró datos fiscales, en este caso, también de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y después, para más sin rí, el señor Fiscal General del Estado filtra una conversación privada cuya protección está avalada por la ley. Y estas cosas, si queremos que España siga siendo un Estado de Derecho, hay que combatirlas y, efectivamente, hay que llevarlo a los tribunales, que es donde están en este adentro. Bueno, nos hemos levantado hoy con otra noticia, también, que nos pone los pelos como escarpias. Dice que el gobierno y Conde Pumpido exploran la constitucionalidad de un referéndum de independencia pactado en Cataluña. O sea, esto ya del referéndum, ya son palabras mayores. Cuando está el señor Sánchez viendo con Pumpido a ver cómo meten este referéndum, lo encajan dentro de su locura jurídica, lo que está claro es que no mentía Esquerra Republicana, que se estaba negociando un referéndum, y que si no hay referéndum, Sánchez sale de Moncloa también. No, sí, por desgracia, en este tipo de cuestiones los representantes de los partidos independentistas, tanto de Esquerra Republicana como del partido de Possemon, de Junts, generalmente no mienten nunca o casi nunca. El que miente aquí se ha visto que es el gobierno y, en particular, el presidente del gobierno y sus ministros principales, sobre todo el señor Bolaños. El tema del referéndum lo vienen hablando desde hace mucho tiempo y le están dando vueltas. Lo que pasa es que ahora, claro, con un procedimiento, con procesos electorales, como tenemos a la vuelta de la esquina este próximo domingo, el del País Vasco, después el catalán y después el europeo, pues, lógicamente, no van a decir nada sino todo lo contrario. Se irán produciendo filtraciones en la medida en que, como de eso sí que se viene hablando. Y hay, además, ya diferente tipo de interpretaciones de las cosas que se han venido hablando. Porque, digamos que, de lo que están… Primero sería cómo lo encajan en la Constitución. De qué manera, que evidentemente no tiene encaje. Lo que pasa es que, ya sabe usted, que si el Tribunal Constitucional dice que ahí encaja, pues ahí encaje. Porque en una y otra instancia superior no la hay. Y parece que irían por la vía de que sería puramente consultivo, es decir, no vinculante. Ahora, usted ya sabe, se convoca un referéndum sobre independencia o sobre algo, digamos, un suceánio parecido a la ciudadanía y sale que sí, pues a ver cómo lo van a interpretar los independentistas y fuera de España. Es algo que tiene muchísimo peligro. Pero no solamente están hablando de eso, sino que hay un sector que es el independentismo, que lo que pide básicamente es que el referéndum sea a la escocesa. Pero ya hay dentro del gobierno, particularmente el sector de Sumar, que lo que piden es que sea un referéndum a la quebecoa. Es decir, muy parecido al que se hizo en Quebec, en Canadá, que al final le salió mal a los independentistas. ¿Es verdad? ¿Por qué? Pues porque planteaba tantos jeriveques y tantas vueltas que al final, por ejemplo, si por ejemplo se planteara en Cataluña y Tarragona decidiera que no la aprueba, pues Tarragona se quedaría fuera de la independencia. En fin, todo esto es darle vueltas a un asunto que es ilegal, porque el referéndum en España no está admitido por la Constitución ni habría que reformarla. Ahora, como ya sabe usted que esto importa en los actuales tiempos bastante poco, porque el Tribunal Constitucional hace lecturas que luego terminan siendo constitucionales, pues habría que prepararse y temerse lo peor. Pues don José Antonio Vera, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y un saludo para todos. Pues amigos, ahí tenemos las palabras, las informaciones. Cuando se decía que ya se había pactado un referéndum, era evidente. La que la república no miente, el que miente es Sánchez. Y ahora esta información confirma que Sánchez está intentando meter el referéndum como si fuera constitucional, con el señor Pumpido, que pasará a la historia como otro infame traidor a la gloria de nuestra nación. Pero antes de seguir, permítame presentar al señor Dalmau. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, razonablemente bien, ¿no? Don Fernando, me voy a poner ya en una situación, porque cada día que hablamos la situación es verdad que Sánchez la tiene más complicada, pero también es más complicada para España. Ahora ya está la amnistía en el Congreso, en el Senado, el conflicto institucional, etcétera, etcétera. Pero ahora viene el referéndum. Si hay un referéndum y el señor Pumpido, ese referéndum, le da cabida de forma ilegal, como está haciendo con la amnistía, aquí ya no habría que intervenir de otra forma. ¿Qué tendría que hacer su majestad el rey viendo que hay un referéndum de autodeterminación dentro de la nación cuando lo prohíbe la Constitución? ¿Y qué tendría que hacer el Ejército, que según la Constitución tiene que defender la unidad de España? O sea, vale, cojamos amnistía como animal de compañía y que el rey no pueda hacer, bueno. Pero ya aquí ya son palabras mayores. Estamos hablando de que se estaría rompiendo la nación con ese referéndum que ha pactado Sánchez y los independentistas. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que todavía podíamos suponer que no iban a hacer un referéndum. O sea, es que de verdad, parece que somos idiotas muchas veces. Nosotros no, ellos. Ellos que son los que están comprando esta hoja de ruta de los independentistas. Pero directamente a la pregunta, ¿la Constitución española prohíbe directamente un referéndum de separación? Y la amnistía también la prohíbe. De hecho, estamos en el artículo 62, siempre lo hemos hablado, que la amnistía no podía ser generalizada, sino individualizada, por proposición del Consejo de Ministros, etc. Pero claro, estamos llegando a la abyección total, a un Estado federal, a una ruptura del consenso, a una ruptura de la nación española y a una ruptura de los derechos y libertades fundamentales. El artículo 92, que corresponde al título tercero de nuestra Constitución, el artículo 92 que habla del referéndum consultivo, siempre y cuando sea de interés general, repito, interés general, no nos interesa para nada un referéndum en Cataluña a los que somos españoles. Catalanes y españoles, españoles y catalanes, como es mi caso. Pero ese referéndum no es de interés general, primer punto. Vulnera el artículo 92, porque estaríamos hablando de un referéndum consultivo, pero claro, si cogemos la hoja de ruta de los independentistas y la conocemos muy bien, los que tenemos intereses en la españolísima Cataluña y sabemos por dónde quieren ir, y quieren ir por un referéndum, además, con un consenso internacional, además avalado por unos comisarios políticos a nivel internacional, que ya sabemos de dónde vienen, que ya sabemos quiénes son, los que han estado en Irlanda o los que han estado en otros. Pero ahí, ¿qué tendría que hacer? Su majestad es rey y el ejército. Pues aplicar lo que hizo su majestad el rey el 4 de octubre. Es que no queda, más que la aplicación de las leyes, que es el artículo 155, es rebelión y sedición. Repito, rebelión. Entre la rebelión y la sedición es la rebelión directamente aplicada. Pero en este caso sería rebelión y sedición del propio gobierno de España y de la Constitucional. Evidentemente, y tendríamos que implementar directamente el artículo 155 en concepto de rebelión, no de sedición, porque la sedición es otro concepto que ya hemos pasado. Ya hemos visto la sedición rebajada, pero en el caso que lo haga el mismo gobierno, ya se trata de una rebelión directamente contra la Carta Magna, directamente contra el poder establecido y directamente contra los derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué? Porque va contra el artículo segundo, contra la Unidad Nacional de España y contra eso no puede haber, porque representa los títulos preliminares de la Constitución, no se puede ir, porque entonces entraríamos dentro de un proyecto reformista de la misma Constitución. ¿Qué tendría que hacer el Ejército? El Ejército estaría obligado por, y así lo dice la Constitución, en este momento, bajo las órdenes del Rey, a lo que el Rey determinará. Y la Constitución determinará. Porque el Ejército está, primero, para garantizar la seguridad y para garantizar, además, entre otras muchas cosas, los derechos y libertades fundamentales. Y si el Rey no garantiza la unidad de España, ¿qué tiene que hacer el Ejército? Pues yo no soy quien debe decir qué es lo que tiene que hacer el Ejército. Yo lo que sí sé es lo que muchos militares piensan, porque se han jugado su vida en misiones internacionales defendiendo a España. ¿Y qué piensan? Y esto no lo pueden ver. ¿Y quién piensan? Pues piensan que esto es una traición directamente a todos los españoles y a la Unidad Nacional. Eso es lo que piensan de verdad. Otra cosa es que no lo puedan decir. Y que muchos de nosotros... No, yo no soy quién, porque yo no me he jugado la vida como ellos. Han estado en misiones en Afganistán, han estado, además, en condiciones durísimas, en condiciones difíciles. Y ellos lo que piensan es que se está jugando con algo que no se puede jugar, que es la Unidad Nacional y los derechos y libertades de los españoles. Y ellos están para salvaguardar directamente todas esas cuestiones. Pues vamos a seguir, porque atención el varapalo que le acaba de dar la Unión Europea a Pedro Sánchez. La Unión Europea avisa a Sánchez que tomará todas las medidas necesarias para proteger a los jueces de sus ataques. La Comisión Europea reacciona ante los ataques contra los jueces por parte del gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas. Señor Dalmao, una rápida descripción de esto. La Comisión de Venecia, y además en su dictamen de la Comisión de Venecia, que ahora parece que ya no nos acordamos de la Comisión de Venecia, hablaba expresamente del lawfare. Y el lawfare no es nada más que un ataque directamente a nuestras instituciones y a lo que representa en este momento la justicia en España. Y como saben ellos que quieren romper la Unidad Nacional y que quieren ir en contra de las instituciones, y precisamente llegar a un referéndum, tienen que romper la unidad jurídica que existe. Y esto es lo que significa el lawfare. Por eso quieren ir contra los jueces, la decisión de los jueces y, en este caso, los dictámenes que puedan venir hasta incluso de Estrasburgo. Pues sigamos con la siguiente noticia. Atención, el gobierno paralelo de Puigdemont prepara la confrontación si fracasa la negociación con Sánchez. O sea, si Sánchez no le dice a todo que sí a Puigdemont, directamente prepara otro conflicto social. O sea, otro 1 de octubre, gracias a Sánchez. Además yo hablaría, después de qué, del pacto con Otegi, que va a haber este fin de semana. ¿Lo va a hacer esto el señor Sánchez? ¿Se va a plegar a Otegi, a un asesino, a un genocida, que ha pertenecido a una banda asesina y genocida como ETA? ¿O al PNV, que es un partido separatista? ¿Se va a plegar a lo que diga Puigdemont? Es que lo estamos diciendo, pero es que lo estamos repitiendo. Ellos quieren un referéndum, quieren romper España. Y ahora nos encontramos en los tiempos que ellos están dictaminando entre unas elecciones y otras a ver qué es lo que va a hacer el Partido Socialista. Pues atención amigos, que la situación internacional de España, el ridículo internacional de Sánchez y este circuito que ha hecho Sánchez para reconocer el Estado de Palestina, ponen en serio riesgo que si hay un conflicto social en Cataluña, si hay una declaración de independencia en Cataluña, Israel no reconozca a Cataluña. Atención a todo esto, mire lo que dice la noticia. Dice, ¿por qué el gobierno no cree que Israel vaya a reconocer a Cataluña como Estado? Dicen que consideran que dar ese paso si España reconoce a Palestina, pondrá en riesgo su relación con otros países occidentales que también afrontan problemas de independentismo. El gobierno no teme una posible represalia de Israel si reconoce como tiene previsto a Palestina como Estado antes de este verano. Descarta en concreto que se plantee reconocer a Cataluña como Estado independiente si España hace lo propio con Palestina. Atención, es que claro, si este tipo está lanzando gasolina al fuego constantemente y haciendo que el incendio sea más grande, al final va a quedar un conflicto internacional que va a favorecer a los independentistas. Porque hay que decir que ya Israel estuvo en su momento metida en ese golpe del 1 de octubre y había muy buenas relaciones con Israel. Y están deseando tener una excusa para poder reconocer a Cataluña como Estado. Junts tiene una relación privilegiada con Israel. Hay que decirlo. Y no nos olvidemos lo que es Junts también. Ojo, que es que habría que hablar de la financiación de Junts. Pero aquí entra dentro de unos parámetros globales. Porque un Estado no se puede declarar autónomo si el resto de Estados del mundo no lo reconocen. Pero es que además va en contra de la más elemental lógica. Pero el problema que tenemos en este momento es que posiblemente yo no sé lo que haría Israel. En qué conflicto internacional se metería si reconociera la independencia de un Estado que, por cierto, España es un país soberano. Perdón que interrumpa. Imagínese la amnistía. Imagínese un referéndum de independencia. Imagínese una espada de Damocles contra España que Israel pueda reconocer a Cataluña si se declara independiente después de haber reconocido a Palestina. Con un país en bancarrota. Con un gobierno apoyado por terroristas. O sea, la situación puede ser catastrófica. O sea, puede ser por primera vez que una parte de la España peninsular se vaya del Estado por culpa de un tipo como este, que es un miserable sin embajes. Bueno, es que la situación es catastrófica en este momento ya. Repito, ¿el domingo con quién va a pactar? ¿Con Bildu o con el PNV? ¿Con un partido separatista que quiere romper la unidad de España? ¿O con un partido genocida y además, en fin, que también quiere romper España? Y seguimos. Y cuando lleguen las elecciones catalanas, ¿qué es lo que va a pasar? La situación es desastrosa en este momento. Ya no necesitamos el auxilio internacional de un Estado como Israel. Es que directamente tendríamos que ir a Europa porque Europa prohíbe directamente la secesión. Repito, desde la firma del convenio de Roma, del Tratado de Roma, se prohíbe directamente la secesión unilateral por parte de un territorio, de una nación soberana que ha firmado el Tratado de Roma. Y por consiguiente el Tratado de la Unión Europea. Claro, Europa no la reconocería, pero Israel sí. Pero sí, sí. Pero es que entraríamos dentro... Cuando tengas uno que te reconoce, ya has declarado país independiente. Eso es dentro de una fractura internacional, dentro de las Naciones Unidas. Pero es que Sánchez la está provocando. Claro, efectivamente, porque le interesa el hecho de que su hoja de ruta, que no implica nada más que el reconocimiento internacional de la posibilidad de un referéndum, primero de un referéndum y segundo de una secesión, o sea, de la ruptura nacional, implica el reconocimiento por parte de alguna nación, de alguna, porque pocas van a ver que reconozcan, porque sería la intromisión de un país, de un tercer país, en la política nacional de un país soberano. Pues atención, amigos, porque esta noticia puede tener mucho sentido, porque después de lo que ha hecho Sánchez este fin de semana, el cobarde Sánchez, pues atención que Israel podría estar pesándoselo y además tiene muy buenas relaciones con los independentistas catalanes. Dice la siguiente noticia, estupor general y diplomáticos y militares por el error garrafal de Sánchez. Dice, desoyendo todos los informes de inteligencia y del servicio exterior y dando la espalda a todos los aliados en Europa, en el Oriente Medio, Moncloa, acelera su oro de agua exterior y provoca enfado. Ni es el mejor momento ni el mejor mecanismo. Es un error garrafal. Fuentes diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores se refieren de esta forma en el diario al empeño y a la apuesta personal y exterior de Pedro Sánchez de priorizar toda la estrategia internacional del gobierno en el reconocimiento del Estado palestino. Ordeno y mando desde Moncloa. La diplomacia española se ha activado para prepararle a Sánchez un road show por Europa en busca de aliados y al margen de los órganos competentes de la Unión Europea que lideran el superministro europeo de Exteriores, el señor Borrell. Y todo esto, amigos, en medio de una guerra en Oriente Medio. Y todo esto después del ataque sin precedentes de Irán a Israel. Y todo esto después que la han tenido coger de las orejas para decir que condena el ataque de Irán a Israel. Y sus socios diciendo que Israel, bueno, que está cometiendo un genocidio. Y él más preocupado de la reacción de Israel que de condenar el ataque de Irán. Es que estamos en una situación, yo creo, límite en todos los sentidos internacional y nacional. Porque para colmo somos una colonia del cárter de Puebla y una colonia del rey de Marruecos. O sea, ¿cuál es la situación ahora mismo de España? Que puede estallar por cualquier lado con este tipo. La situación real de España es que nuestras fronteras son permeables. La frontera sur de España está absolutamente dejada de la mano de Dios. España ha dejado de formar parte del concierto de las naciones a favor de Marruecos. Nosotros estamos a punto de una rebelión en todo orden del territorio de Cataluña o del territorio del norte de España de Vascongadas. Estamos en orden a una ruptura de la nación española. Estamos en orden a una ruptura social. Amén de una posible crisis internacional que pueda haber en Israel o en Ucrania. Pero el problema está en que España tiene que hacer su política. España no puede en este momento quedarse como está. Porque estamos al páilo directamente de los acontecimientos. La política internacional española no existe con este gobierno y con otros. Repito, con este gobierno y con otros. La defensa de la unidad nacional empieza desde Ceuta y Melilla y desde las Canarias. Pero el problema que tenemos es por dentro. Pero vamos, vamos al grano. Y que el hecho que un gobierno... Que ahora mismo haya una guerra. Vamos a la noticia. Que ahora mismo hay una guerra entre Israel y Gaza. Que había habido un ataque sin precedentes de Irán a Israel del calibre que haya habido. Y que este tipo esté dando vueltas por Europa diciendo que hay que reconocer el Estado palestino. Es que mañana empieza. Mañana empieza su vuelta porque no está la Comisión de Seguridad Nacional que la va a presidir en el centro de la nación. Sí, sí, pero que esto... ¿En qué beneficia a España? Nada, cero. Por eso decía que es que la trascendencia en trascendencia de lo que quiere hacer en el extranjero viene dictaminado por lo que va a pasar en las elecciones en Cataluña y en el País Vasco. Y ese es el verdadero problema. Pues atención, vamos a continuar porque seis ministros del PSOE convencen a Pedro Sánchez para que boicotee a Yolanda Díaz. María Jesús Montero, Teresa Rivera, Álvarez, Margarita Robles, Escribá y Pilar Alegría le han reclamado que no dé cancha a la vicepresidente y así empezara a engullir a su mar. La brecha entre el equipo de Pedro Sánchez en la Moncloa y el resto de los ministros ha crecido en las últimas semanas. Y algunos miembros del gobierno, sobre todo de la parte socialista, están cada vez más descontentos con el protagonismo y la capacidad de influencia que se da a Yolanda Díaz. Tanto que han propuesto que se le boicotee. Atención a esta noticia que ya llevamos tiempos hablando. Ya, señor Araujo, usted ya sabe los gritos que hubo en el pasillo con esos diputados cuando en Común Podemos no aprobaron los presupuestos en Cataluña del señor Aragonés que ha provocado adelanto electoral y que se queden sin presupuestos aquí. Hemos visto cómo Yolanda Díaz en multitud de ocasiones públicamente le ha reclaminado al gobierno de España diferentes acciones con diferentes preguntas en el Parlamento de los Diputados, en el Congreso de Diputados. Ojo, preguntas contra su propio gobierno. Y hasta Yolanda Díaz le ha llegado a decir a Pedro Sánchez que está harta de que él esté mangoneando y haciendo de menos. ¿Qué situación ve usted con todo esto que le estoy contando de la coalición de gobierno? ¿Cree que tiene mucho futuro? Yo creo que este gobierno ha nacido ya con una fractura tremenda. Porque primero con los independientes y el distinto, segundo con Yolanda Díaz que no es nadie. Y dijimos aquí desde esta cadena lo hemos repetido mil veces. Sumarnos nada más que un conglomerado. Prueba de yo que Podemos ya está fuera. En fin, se está desarmando muy rápidamente porque el caenismo forma parte de la izquierda. Repito, el caenismo forma parte de la izquierda. Ha perdido su apoyo colado, ha perdido su apoyo en Valencia con PUSH y ha perdido su apoyo absolutamente con todo el mundo. Porque querían hacer un Frankenstein dentro de otro Frankenstein. Y el resultado es que sigue siendo el mismo Frankenstein, lo que pasa que roto por múltiples sitios. Y el problema es que Yolanda Díaz no es una líder. Está puesta por el señor Sánchez como objeto. Ya que ellos no dictaminan y no quieren que las mujeres sean ningún tipo de objeto, pues ha puesto a Yolanda Díaz como objeto para en un momento dado, cuando no sirva, quitarla. Porque realmente no lidera nada. No tiene la prioridad política que pueda tener Podemos o que pudiera tener algún... Ha perdido las elecciones, repito. Ha perdido las elecciones en Galicia absolutamente. La va a perder sucesivamente en el norte de España y en Cataluña. Yolanda Díaz en este momento huele más a alguien que está fuera del gobierno y que está fuera de todo ámbito político y evidentemente probablemente es lo que pase. Pues atención amigos, que tenemos que hablar del Pucherazo 23J, el rapapolvo de la justicia a la Junta Electoral de Madrid. Rapapolvo sin precedentes. Dice que el Consejo de Transparencia apercibe severamente a la Junta Electoral Provincial de Madrid y a la Junta Electoral Central y ordena que den acceso a las actas electorales del 23J en el plazo máximo de 10 días. Destaca que no está justificada la negación por nuestro compromiso a respetar los datos personales de los firmantes del acta ya que se hicieron fotografías de las actas tapando sus firmas. Según el señor Araujo, lo hicieron para que apoderados interventores, presidentes de mesa y vocales, pues lógicamente no salieran su nombre. Y ojo, ojo, que por qué tanto misterio. ¿Por qué estaban intentando ocultar las actas, las juntas electorales de Madrid? Tenemos al otro lado de Sky al señor Araujo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, buenas noches, queridos amigos. Gracias por la invitación. Don Gabriel, ¿por qué tanto misterio en darle unos documentos que son públicos y que tenían que ver desde el principio? Esa es la gran pregunta y además el rapapolvo que el propio presidente de Puño y Letra firma esta resolución, el presidente del Consejo de Transparencia y Buena Gobernanza, apuntando de lleno a esas excusas peregrinas, tanto de la Junta Electoral Provincial de Madrid como de la Junta Electoral Central. Es una resolución contra las dos administraciones electorales, no contra una, sino contra dos. Es decir, a mí me han notificado dos veces de la misma resolución porque han ido hacia las dos administraciones electorales. Y ciertamente apunta el Consejo de Transparencia que la excusa de la Ley de Protección de Datos, que siempre ya sabemos que los funcionarios cuando no quieren cumplir con algo, pues se aferran a lo etéreo de la Ley de Protección de Datos cuando es una ley que garantiza precisamente el acceso de la ciudadanía a los datos que son públicos. Y en este caso dice textualmente la resolución del Consejo de Transparencia que lo que ocurre con los datos personales de los apoderados, presidentes y vocales de la mesa, que se trata de personas que intervienen en el proceso electoral desarrollando una actividad que comporta un alto grado de publicidad, incluida la exposición pública de sus nombres y firmas. Pero luego destaca que nuestro compromiso era, a pesar de esta publicidad de estos datos, proteger a estas personas porque son nuestros aliados, evidentemente. Los presidentes, vocales, no tenemos nada contra ellos. Al contrario, hacen un trabajo excelente y sacrificado esos domingos de votación y, por supuesto, los apoderados... Señor Araujo, lo que hemos visto es un auténtico varapalo sin precedentes que, lógicamente, dice mucho porque, por lo menos, la justicia dice que se aplique la ley mientras que las juntas electorales han intentado vulnerar la ley. Efectivamente. Y en este caso, lo grave, don Jesús, es que son las dos, la Junta Electoral Provincial de Madrid y la Junta Electoral Central, que también, sorprendentemente, desdiciéndose de otras peticiones solicitadas, estimativas, en este caso, se han negado. No sé por qué en Madrid hay tanto misterio y se niegan tanto. Y en este caso, como dice el Consejo de Transparencia en esa resolución, dice que el solicitante, en este caso se refiere a mí, que me ha hecho el compromiso de no captar esos datos, aunque sean públicos, ¿no? Y que el solicitante asume la responsabilidad de hacer un uso posterior de la información conforme a derecho, que son las garantías plenas que hemos dado, porque, como digo, son estas personas en este proceso electoral que son aliados nuestros y que, por supuesto, vamos a defender, hasta sus últimas consecuencias, esa protección de sus datos personales, ¿no? Quiero hacerle una última pregunta, no es de este tema, es de una noticia que ha llegado de última hora, es de última hora, dice, un ciberataque deja expuestos los datos personales de toda la Guardia Civil y el Ejército. Señor Araujo, ¿cómo es posible que todos los datos de las Guardias Civiles y del Ejército queden expuestos por un ciberataque? ¿Qué es lo que está pasando en España, que no son capaces de controlar a los piratas informáticos? Esto es un episodio gravísimo, Jesús, porque se trata de una empresa contratada por la Guardia Civil, tanto la Guardia Civil como el Ejército, contratada por los análisis clínicos de los agentes que tienen que pasar ese examen médico de aptitud, ¿verdad? O sea, estamos hablando de todos, absolutamente todos, porque todos los agentes y militares tienen que pasar por este reconocimiento médico. Y lo grave que esta empresa externalizada con este servicio, se llama Medios de Prevención Externos Sur, SL, que es una empresa de Sevilla, domiciliaria de Sevilla, pues ha sufrido un ataque por ransomware, que ya sabemos, lo hemos explicado, vamos a recordar lo que es, que es la encriptación cuando penetra, digamos, el ciberdelincuente, encuentra un hueco, un agujero por el que meterse en una web, como el caso que hemos hablado del otro día de Begoña, que tenía 11 huecos para meterse, por este caso se ha metido en uno de esos huecos, ha logrado encriptar, o sea, cifrar con contraseña absolutamente todos los archivos y lógicamente piden un rescate. La compañía ha comunicado que no ha sido filtrado ningún dato, pero lógicamente eso se enfrenta severamente a lo que es el modus operandi de este grupo de ciberdelincuencia, Lockerbit, que lo que hacen es cifrar esa información, bajársela, y luego, aunque después paguen y devuelvan la contraseña y devuelvan los archivos, ellos paralelamente lo venden en la dark web. Así que toca ahora investigar a ver si está ya colgada esa información. Detención mundial, ¿cómo afecta todo esto a la seguridad de nuestros guardias civiles y del ejército? ¿Cómo puede afectar esta filtración de datos? Afecta de modo gravísimo, de modo extremo, don Jesús, esto es gravísimo, porque estamos hablando de los datos personales de todos los guardias civiles. Hablamos de nombre completo, hablamos de teléfono, dirección de e-mail, dirección postal del domicilio, también la historia clínica y las aptitudes y las dolencias que puedan tener, que estos son datos valiosísimos y muy, muy, muy delicados tratándose de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues don Gabriel, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Un placer, hasta la próxima, amigos, gracias. Y amigos, nos vamos a ir a la publicidad, pero antes les voy a dar un consejo. ¿Les gustaría a ustedes perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo, atención, en tan solo dos días, podrás bajar de peso gracias al pack Sprex, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El pack Sprex se adapta a ti. No te lo pienses más si acude a tu centro de Naturhaus más cercano. Y recuerda, en solo dos días, hasta dos kilos puedes perder con el pack Sprex de Naturhaus. Nos vamos a publicidad, amigos, pero no se me vayan, porque vamos a hablar de la tercera denuncia a Begoña Gómez, esta vez ante la Oficina Europea de la Lucha Antifraude. También vamos a hablar de esa ley ad hoc, atención, esa ley ad hoc que quiere hacer Pedro Sánchez para salvar a Begoña Gómez, que eso sí que es grave, grave, grave. Y hablaremos de las imágenes inéditas del caso Delsi. Atención. Miembros de la Guardia Civil y de la Fuerza de Ciudad del Estado acompañando y protegiendo a la princesa del narco, a Delsi Rodríguez. A eso ha quedado España, en un país subsidiario de una narcodictadura. Vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Cuanto más tiempo pasamos sentados, peor para nuestro organismo. Les presentamos Blue Tiger, una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici, hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio, Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que, gracias a su movimiento ovalado, disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo, podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles. La ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar. Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y, además, de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas. Pues probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.